para qué le dijeron oh mames calmate, calmate, calmate mejor calmate violeto el coreto agarra ese rango aquí venimos en la orilla yo van a ir a plebada la orilla de la playa, ¿te gusta la playa Mayo? ¿te vas a meter? yo me meto no jalaba no que no jalaba echemos, echemos, echemos tira plomazo ¿cuántos años tienes tú en la serie de novio? de novio, ¿cuántos crees? nueve ¿cuántos crees? yo ocho tu ocho, tu nueve ¿cuántos años crees que tengo de novio con la serie? cuatro cuatro, ¿tu mirandita? cuarenta, ¿cuarenta ni los que tenemos? nueve le atiné le va a que llegamos a una palapa que está sola abandonada aquí está la atascabona del Cristian mira esto ya está tomando el sol aquí nos vamos al cien, aquí nos vamos a instalar íbamos a hacer camarones al disco, pero no le dijimos a Ponchuelas y pues no se trajo el disco que está en su casa vamos a hacer aguachiles de todas formas unas aguachilones bien perrones los hace yo a ver un poquito a la playa pues ¿quién te la prestó? el Chemo perro ¿no traías tú? mira que un perrengón se va a bañar en la playa a ver una carrera hacia la playa una, dos, tres se cayó uno corre el rango, vamos con la espina el río, me acomoda ¿qué te acomoda? a ver ah, tiene que apretarse sí aquí paramos al viejón de los tiones ¿ahí tienes? sí ah pues mira vámonos Ricky yo ahorita voy a comer con unos vellos para la gente que no sepa estos se llaman los tiones de mangle estos son los que me gustan estos porque son porque son chiquitos mira ahorita van a ver van a ver lo que es bueno vamos a comer una bola de los tiones de mangle en su concha recién sacado yo voy con un chingo ¿te gustan? sí ¿cuánto te vas a comer? 90 mi hijo ¿y no vas a comer ese agua chile? todo lo vamos a probar mira chemo enséñale, enséñale cómo ah, sí el limoncito qué más un chico a ver y tanto chile y sal no le echaste? ¿sabes mejor? ¿qué? está salada la salsa ah, sí mete coparrango para que metan las pastillas al agua ven para acá agua yo comparrango ¿cuántos años tienes? 13 a sus 13 años es la primera vez que se van a mojar sus pies en el mar no, no se van a meter hasta el fondo nomás las patillas loquito mira comparrango está helado está helado está helado está helado está helado está helado ¿qué? que dibujaste miren, la solo arrancó una vez no se meten al fondo en esta vaca qué la ola ahí están los plebios que quieren bañar el agua de una aviéntate de una aviéntate el agua de una de una de una métete ahí voy yo de una de una ¿está heladito? ¿qué? ¿cómo está? que es un palado al ratito vamos a comer las tijones ¿no quieren? no, yo no ¿qué? ¿ya comió varios compadres? ya, casi llevo unos ocho a ver yo quiero uno a ver Christian ¿los limones? ¿está bueno compadre Rangón? ¿está bueno el rango? a ver ¿está bueno el rango? primero es que lo vio como está medio fegerico medio feo pues no, no, siempre lo quiero ¿y sal no hay? este trae sal ya la salsa mira, mira, mira que buenos están también pero en el pleno en el pleno limoncito salsita una salsita con parranco a ver grámalo el rango que lo coman a ver es una con parranco ¿de una? oye, una a ver a ver con parranco di una, di una, di una, di una para el fondo, para el fondo yo también yo también yo también yo también yo también mira que quieren yo también pura cañaña otra cañaña otra otra a eso no a ver que comenta la raza como le dicen a las opciones en su país en su estado aquí se llama opciones y como son pequeños son de mangle están entre entre unos arbustos porque se llama mangle así como en arroyito ¿cómo se llama? es de entre los mangle están pegados entre las ramas y los se prenden y ya lo tienen aquí y ya lo pegan hasta del mar a tu paladar ahí estamos pendientes pero veo que batalla mucho para abrirlo mira yo me arranco cinco dedos y ya después abro el primero cuando no hay agua y tiene mucha sed hay que mucha agua para tomar no hay que probarla ya la he probado está bien salada ya la probaste ya la probaste ya la probaste el agua miradita ¿cómo está? ¿y ese qué ha hecho padre? este es un monstruo es el papá de los pollitos a ver vamos a ver si te cabe en la boca ese ahí voy yo ¿qué? ¿está perro? ¿un monstruo también? uno de ese abuelo a ver a ver que no tiene que no tiene ya sabía yo que no iba a aguantar ese grandote ¿qué están haciendo? ¿una presa o qué? una carrera para los calafas una carrera ¿verdad que descalzo corren bien recio? sí una carrera pues arre fierro 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 a tomar ponchuela te van a ganar porque te van a ganar uno contra uno uno contra uno ahora ya contra el valente tumbaditas tumbaditas lucha grecorromana ¿tú ves que no era enjuagar? a ver no, no uno contra uno